3 paquetes de envíos con aparente fentanilo, provenientes de Hong, Hong y China, fueron interceptados por elementos de la Policía Federal. Adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, durante revisiones aleatorias en una empresa de paquetería, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los hechos ocurrieron cuando federales apoyaban al Departamento de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria y detectaron en una empresa de paquetería tres cajas que al ser escaneadas por medio de rayos X. Mostraron densidades distintas a lo señalado en su etiqueta. Según lo indicado en los paquetes, consistían en regalos y documentos. Por lo que fueron separados para efectuar una inspección, así los efectivos federales abrieron dichas cajas y localizaron bolsas de Plástico que contenían un polvo blanco con las características propias del fentanilo, cuyo peso fue de 3.490 kilogramos. Dichos empaques asegurados tenían como destinatario domicilios en los estados de Chihuahua, Guanajuato y Sinaloa, todo de acuerdo con un comunicado de la dependencia federal. Las cajas aseguradas junto con la aparente droga fueron puestas a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación, quien dará seguimiento a las investigaciones.